Las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad afectan a los restauranteros, afirmó Flavio Gentiloni, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Saltillo, quien dijo que estuvieron a punto de irse al amparo de la Justicia Federal. Tendríamos que generar amparos, estuvimos a punto de lanzar un amparo, ahora sí que con la Cámara Nacional, pero se frenó por el mismo tema de que ya no hubo más alzas. Claro que nos impacta directamente al bolsillo el restaurantero, porque no es como que puedas subir los precios de los menús para poder subsidiar, para poder pagar al alza, porque subes el precio del menú, deja de ir la gente y es como darte un balazo en el pie. Entonces al final de cuentas los restauranteros somos los que teníamos que absorber ese costo, ese incremento, que fue del 100%. O sea, eso se nos pegó, claro, no, no, claro. Y el problema es que se quedó, o sea, ya no bajó, subió, se estancó y ahí se quedó. El problema es que veíamos que iba subiendo y que iba a seguir subiendo, pero al final esperemos que se frene y que ya no siga. Pues en dado caso que vuelva a subir, pues vamos a tener que generar, acercarnos otra vez con los abogados de la Cámara para buscar este amparo. Pero ya no tenemos que baje, porque ahorita con todo el tema de la competencia que tenemos aquí en Saltillo, pues es una realidad que entre más suban los costos, pues nos pega a todos los restauranteros. Y digo, la competencia ahora sí que está creciendo muchísimo, la oferta está creciendo más que la demanda. Y eso se decía que se dividió la CFE en dos, en una la que te proveía el servicio y la otra que era la que te cobraba. Entonces ni entre ellos se ponían de acuerdo. Nos acercamos con las autoridades aquí en Saltillo, nos dan respuesta, nos decían que lo que nos podían ayudar era para ayudarnos a ver de qué manera podíamos ahorrarlo. Y eso no nos interesa, nosotros sabemos cómo ahorrarlo. O sea, ya estamos, somos conscientes de eso. Para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.